Hay algo en mi que me pone así, como que se yo, que me da pa' ti Hay algo en mi que te pone así, como que se yo, que te da pa' mi Tú no me lo quieres decir Que tú te lo quitas por mi Hay algo en ti que me pone así, como que se yo, que me da pa' ti Hay algo en mi que te pone así, como que se yo, que te da pa' mi Tú no me lo quieres decir Que tú te lo quitas por mi Tú me gustas pila, no es control Tú me gustas pila, mamá Tú me gustas pila, no es control Creo que de ti me voy a enamorar Tú me gustas pila, no es control Tú me gustas pila, tú me gustas pila, no es control Yo quiero ser la razón, de que tú me tengas de fondo tu iPhone Estas ganas, baby, ya me tienen corto Yo te quiero tener azul en mi cuarto Por ti yo siento un que se yo, que me pone a maquinar a mi, a mi yo Solo pienso contigo en mi colchón Tú piensas lo mismo, pero no lo dices el vivero Tú me gustas pila, no es control Tú me gustas pila, no es control Tú me gustas pila, no es control La forma en la que tú me miras Me pones loco, tú me gustas pila Me paga la luz, cierra la cortina Pa' tirarme de clavado dentro de tu piscina Una matata, tú y yo en la cama nos vamos a entrar A puño y garrata, de esas cuatro patas Yo soy el piloto, te pongo a temblar como un terremoto Tú me gustas pila, no es cotorra Cuando tú estés conmigo, deja que el reloj corra Que pasen las horas, lo que mi boca te devora Si te encuentras sola, apuesto a que tú te enamoras Hay alguien que me pone así, como que se yo Que me da pa' ti, hay algo en mí Que me pone así, como que se yo Que te da pa' mí, tú no me lo quieres decir Que tú te lo quitas por mí Hay algo en ti, que me pone así, como que se yo Que me da pa' ti, hay algo en mí Que te pone así, como que se yo Que te da pa' mí, tú no me lo quieres decir Que tú te lo quitas por mí Tú me gustas pila, no es cotorra Tú me gustas pila, mamá Tú me gustas pila, no es cotorra Yo de ti me voy a enamorar Tú me gustas pila, no es cotorra Tú me gustas pila, pila, pila Tú me gustas pila, no es cotorra Tú me gustas pila, no es cotorra Cuando tú estés conmigo, deja que el reloj corra Que pasen las horas, lo que mi boca te devora Si te encuentras sola, apuesto a que tú te enamoras No es cotorra, no es cotorra, no es cotorra No es cotorra, no es cotorra, no es cotorra, no es cotorra